Fue levantada la tarde de este miércoles el paro huelgario que organizaciones comunitarias realizaban en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís en demanda de varias reivindicaciones. Bueno, como ustedes saben que este movimiento huelgario fue programado por 24 horas. Nosotros no teníamos el más mínimo interés de que la huelga continuara más allá de las 24 horas, pero fruto de la indiferencia de las autoridades que no dieron, no dijeron presente, ni vinieron ni van a venir. Entonces lo único que vino fue la policía que nada más viene a estas comunidades cuando hay actividades de protesta, pero que en otro momento que quizás se necesita no aparecen, no vienen a, como ellos dicen que son los que defienden la comunidad, a ellos no les importa la comunidad, nada más vienen cuando hay huelga. Entonces nos apresaron ayer unos seis jóvenes, además de la tanta bomba que tiraron, algunas callantes en la galería, en la casina. Fue por eso que este movimiento ya se prolongó, por más de las 24 horas y continuó el día de hoy, que todavía está vigente. Y otros barrios se movilizaron también, hasta para que, estábamos diciendo que soltaban los presos, que nosotros no levantamos ninguna huelga con personas presas. Y como ya nosotros logramos, que la policía le ve a estar ahora nosotros, el movimiento termina aquí ahora, pero no es que termina, porque termina, nosotros nos preparamos para una huelga ahora del próximo mes, que va a ser municipal, y cuando viene a haber más que municipal, de muchos pueblos, porque las autoridades no son indolentes, y no le hacen caso a las comunidades, entonces como no le hacen caso a las comunidades, nosotros nos vamos a preparar para hacer un movimiento de mayor contundencia, pero que sea municipal, y que sea de más horas, o que sea de 48 o 72 horas. NTN, Robinson Polán.